Para que las escuelas continúen siendo un espacio de seguridad ciudadana, cumplan con el encargo de educar e instruir, se intensifican las medidas de prevención para evitar el coronavirus en centros educacionales. Al llegar a la Escuela Coco Peredo de Bayamo, directivos de la provincia intercambian con el colectivo. Para nosotros ha sido esencial la capacitación que lleva a todos los trabajadores del sector, a toda la familia, a todos los estudiantes. Son más de 130.000 estudiantes que nosotros tenemos. Por tanto, hoy donde primero tenemos que entrar es a esta matrícula, el hipoclorito, que está en el 100% de todas nuestras instituciones. Es crear las condiciones que esté el pomo con el agua jabonosa, que esté el hipoclorito, que tenga un cesto, un cubo, una palangana para que el agua baje y se puedan lavar las manos. En los centros internos, salud, aseguró un médico. Los locales de rotación continua mantienen una atención diferenciada. Para maestros y colectivos, la labor es sistemática. El niño que se suspende, yo creo que la familia tiene que entender, porque además está suspendido, pero tiene sus materiales de trabajo en la casa. Los niños se llevan los libros, ponerlos a leer un rato, los productos. Es decir, yo creo que hay un grupo de elementos que la familia puede trabajar en la casa. En las instituciones educativas, la vida escolar transcurre. Ahora, con la responsabilidad de que esta continúe siendo un espacio de seguridad ciudadana para familiares y trabajadores que deben preservar ante el coronavirus. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.